suscríbete a este canal da like y comenta ahí debajo me gusta saber desde donde ustedes me están viendo por favor coméntame ciudad o país y a qué hora estás viendo este vídeo haga todo el mundo todo el que lo vea por favor comente ahí debajo ayer a las 8 de la noche me comenzó todo el mundo a enviar un tweet de un prominente respetado abogado de nuestra república dominicana que ha estado litigando en momentos importantes ante figuras que son llamadas a la justicia le hablamos de el abogado félix portes quien la noche de ayer lunes hizo una publicación a través de su cuenta de twitter que fue replicada en la mayoría de páginas urbanas incluyendo la de este servidor luis nicorporan sigue me roba luis nicorporan porque bueno pues un tipo de respeto que la mayoría de veces cuando dice algo tiene la razón en este caso hay que esperar que pasen los días pero por cercanía que tengo a este proceso de roger de personas también que me han brindado información hasta donde conocen en los próximos días existe la posibilidad de la puesta en libertad del artista urbano a derly ramírez oviedo mejor conocido como rochi rd luego de investigaciones y luego de ser sometida la joven al siguiente proceso que le voy a decir de qué se trata esto fue lo que tuiteó el abogado félix portes anoche en horas de la noche dice en su cuenta de instagram arroba félix portes en twitter mejor dicho en twitter ahora todo luce que rochi rd será puesto en libertad pues tengo reportes de que la supuesta víctima menor de edad recanto su versión cuando fue interrogada en la cámara gs el ante juez fiscal abogado y psicóloga y es mentira y repetimos ahora todo luce que rochi rd será puesto en libertad pues tengo reportes de que la supuesta víctima menor de edad recanto su versión cuando fue interrogada en la cámara gs el ante juez fiscal abogado psicólogo y mentira e para los que están viendo acá y no saben qué es el proceso o en qué consiste cámara gs el es una habitación a escondida lo que nosotros vemos en película detrás un cristal donde ponen en observación a personas está conformada por dos ambientes separados un cristal de visión unilateral o sea solamente ve del lado de los que están detrás hacia adentro o sea la persona no sabe que es como debe proceder como debe proceder cuando se trata de una menor o un menor de edad esta joven fue sometida a este proceso según el abogado félix porte y lo que indica que su versión cuando dice recanto es que ha dado otra versión porque hay una psicóloga en medio de un juez el abogado de defensa y demás quizás simple la abogada la psicóloga es quien conoce la conducta y sabe que signos presenta una persona cuando está mintiendo no está diciendo la verdad del todo o cuando está emitiendo no vamos a decirme que mintió sino cuando está emitiendo un comunicado esa persona que estudió para eso puede descifrar el mensaje detrás al ser sometida y recantar su versión o sea salir cosas que estaban o que no estaban al parecer rochi ha sido de cierta manera beneficiado con la posible puesta en libertad esto es algo delicado primero y esta mañana acá en el show de siete a nueve en mi ciento cuatro cinco el show del viní corporal con la pitoniza y los demás integrantes richard hernández matayúa y arixa y fogón hablábamos del tema y el periodista richard dijo algo muy importante es que para su salida dos artistas que no son urbanos han firmado o han servido como garantes de rochi rd oiga bien dos artistas que no han revelado aunque no podemos revelar hasta el momento han sido los garantes para que esta libertad les sea otorgada rochi rochi no representa fuga por lo menos aunque se mantiene una persona que será puesta en libertad bajo observación le podrían imponer presentación periódica firma y que garantizan estos dos garantes que si él se va a luis niol pasa lo que sea ellos caen preso no garantiza de que ellos deben velar porque él cumpla la sanción que les puesta si es presentación periódica tener que ir a firmarse al día que ellos decidan si lo hacen mensual cada dos meses depende porque esto se va variando con el pasar de la del tiempo y si se determina que todo ha sido una falsa y que era inocente y con todo y esto se le juzgó de esta manera que pasaría habría una retribución para el artista rochi o el abogado pondría una contrademanda al estado o sea yo preguntando porque ahora mismo se despiertan en nuestra cabeza muchísimas inquietudes e incertidumbre de wow y si fue a mí y si todo fue una mentira porque de que va a llegar el pensamiento va a llegar o sea no podemos tapar el sol con un dedo o sea es lo natural de que ahora la gente entienda que qué va a pasar muy pronto de ser así estará en las calles puede ser dos días tres días una semana este fin de semana si se determina porque recuerde que este abogado que no era hasta el día de ayer que teníamos entendido llevaba el caso de rochi rd a menos que lo haya tomado ahora y sea este bajo su poder aunque los abogados manejan muchas informaciones a veces de casos que no son necesariamente ellos los que lo están llevando están litigando así que para los fanáticos de rochi hay un una esperanza rápida al final del túnel de tener a su artista en la calle lo que sí es una buena lección aprendida entiendo aprendida entiendo no sólo por rochi por todos los artistas urbanos y todo ser humano que se enteró de la situación habrá consecuencias para la otra parte ya eso lo determinarán las autoridades ya eso sabrán porque la ley está ahí para cumplirla en este caso qué pasará lo que sí creo que con este proceso la vida podría darle una nueva oportunidad a rochi lo que sí está difícil no imposible porque en la vida no hay nada imposible es el tema del visado se retrasa por más tiempo ahora esperar que todo calme y que el buen abogado que tiene rochi y el buen empresario que están trabajando este visado desde hace mucho encuentren la vía de demostrar y que este caso que acaba de ocurrir no sea la mancha de su no visado definitivo digo hay esperanza porque no hay nada imposible sobre todo yo creo que dios le debe dar la oportunidad a ese muchacho de pisar territorio americano de viajar conocer el mundo verá sea yo yo pensando aquí humildemente porque un muchacho que tiene mucho para dar y que además con la música que está haciendo llegará a un techo si no sale de república dominicana se quedará ahí y creo que con todas sus errores cometido es merecedor de una oportunidad divina es lo más que puedo decir 809 566 1045 qué opinas de la posible puesta en libertad del artista urbano rochi rd y llamadas internacionales me gustaría escuchar las llamadas de eeuu a través del 347 442 93 70 buenas tardes buenas tardes el silencio de guerra adelante silencio tu opinión papá radio no es fácil pero me siento muy feliz a escuchar esto por otro lado me hubiera gustado que rochi hubiera cumplido sus tres meses pero no es fácil pero para hacer no sentir de que no se la envió bueno si recuerda que estamos hablando en una suposición porque todavía no tenemos una orden que no diga ya fue decretado para eso hay que esperar los próximos días semana y y esperar que salga esa libertad hello saludo hermano luis adelante brother cómo estás muy bien cuéntame sí 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 está bueno eso que ya salga rochi se necesita en la calle pero también hay otra cosa ojalá y y no den un ejemplo con ese tema del visado con rochi con esta situación y que sea un ejemplo él para los otros artistas que vienen haciendo tollo y y que no piensan antes de hacer cualquier cosa viendo el nivel de en el que están y no se maneja dije que es una lección para todo es para no artista no para cualquier ser humano usted mismo que está llamando que a veces uno como que se le cruzan los cables espérate puedo ser él pero mañana poseyó dios me libre entiende gracias buenas tardes opiniones buenas tardes rey de la tarde adelante luis ni diga eso es algo importante para la sociedad y para el país y porque es una figura pública y nosotros como fan radio escucha como escuchamos nosotros ahora lo que yo digo es una cosa eso no puede quedar impune de que tú tranque a una gente y tú lo acuse por algo y después se determine que la persona no tiene la culpa ya y el daño que le hicieron quien lo paga hay que darle calza pero recuerda que él no había sido declarado culpable todavía él está en una medida de coerción que es la ley que dice cuando alguien es encontrado en un proceso de investigaciones llevado y se le da una medida de coerción privado de libertad para salvaguardar el bienestar de esa persona porque hay gente que se mete en situaciones y líos que a veces si lo le dan prisión domiciliaria está atenta contra su vida y entonces ahí es donde el estado debe garantizar que hasta que esa persona sea juzgada y después de deben garantizarle la vida o sea un tema que mucha gente no lo va a comprender y que necesitamos la tarde completa para hablar y analizar esto pero bueno esperamos que en las próximas horas de ser así rochi pueda salir y que sus familiares más que todos sus padres hermanos puedan tener paz y tranquilidad porque yo sí sé que esa familia su esposa han sufrido esto de mala manera que serían verá los que recibirían paz en primera instancia porque los fanáticos son muy cambiantes y los amigos no son he hablado ni de amigos ni de equipo de trabajo más bien su esposa y sus padres y hijos también ojo que aunque están pequeños sé que sienten la necesidad de ese padre venimos en breve no se mueva nadie en vivo luis ni corporán